El fuerte temblor 6,6 grados Richter que se registró esta tarde y que tuvo epicentro en Constitución fue percibido desde la región metropolitana hasta la Araucanía. La intensidad del sismo provocó la caída de objetos principalmente en locales comerciales pero no se reportaron daños mayores. Registros como estos aparecieron solo segundos después del sismo de 6,6 grados que remeció a varias regiones del país. Está temblando en Rancagua en este momento. El epicentro se ubicó en El Mar, precisamente a 70 kilómetros al oeste de Constitución movimiento que ya deja más de 30 réplicas. La gente entiende a estar en pánico, que termina normal, lo que va a dar el 27F. Voy a caer en Constitución, mucha preocupación, pero la ciudad está bien. Peso a lo fuerte y prolongado del movimiento telúrico, que perduró por cerca de un minuto fueron muchos los que supieron mantener la calma. Sentí que me mareaba, pero no me di cuenta que era temblor. Hasta cuando llegué aquí, mi hija me llamaba de Copiapó para preguntarme. Pensé que me estaba moviendo el auto y miraba para todos lados, pero la gente paró. Los que iban en el tránsito, todos pararon porque se dieron cuenta y se bajaron y hacían así. Sí, le decía yo, estaba temblando fuerte. En el Bío Bío, el sismo alcanzó los 5 grados en la escala Mercalli, lo que explica su percepción en la zona y las consecuencias que quedaron registradas en estos videos. El sismo ocurrió a las 12.57 y a las 12.58. Nosotros ya estábamos reportando las percepciones Mercalli a nuestro nivel nacional, producto de que existe un protocolo, producto de que existen informantes Mercalli capacitados en toda la región. Un sismo de mediana intensidad, según la ONEMI, pero que agregan fue percibido desde la región metropolitana hasta los lagos. Tras la activación de los protocolos correspondientes, descartaron la probabilidad de un tsunami. Minutos después del movimiento, vecinos alertaron sobre la muerte de una mujer de 62 años, producto de un paro cardiorrespiratorio, hecho que según las autoridades no se puede vincular directamente con lo acontecido. Coinciden los tiempos, digamos, que es posterior al sismo, pero no podemos relacionarnos. Es una persona de 62 años y en el fondo, por supuesto, naturalmente lamentamos esa situación, no obstante no podríamos relacionarlo, salvo que nos indique alguna autoridad lo contrario. Susto para muchos, para otros son los nuevos sismos que dejan evidencia que los chilenos cada vez están más acostumbrados a mantener la calma en este tipo de situaciones.